En redes sociales siempre podemos encontrar videos de animales y mascotas haciendo cosas divertidas. Y en esta ocasión te contaremos de un perrito que parecía que estuviera volando por los aires y todo por culpa de un gato. Esto ocurrió en Bogotá, Colombia. Un lomito intentaba corretear a un gato, pero lo que comenzó como una típica pelea de perros y gatos terminó muy mal para nuestro amigo Canino, porque quedó atorado y suspendido por los aires. Gracias a los cables de electricidad que había en el lugar, el perrito no cayó al suelo y la razón por la que se viralizó fue debido a la graciosa posición en la que quedó, pues parecía como si estuviese volando. Los usuarios de redes sociales lo apodaron el perro volador. Las personas alrededor del hecho, además de grabar lo que ocurría, también buscaron la forma de rescatar al Khan, que se encontraba atorado y desesperado por bajar. El rescate fue peligroso, pues recordemos que había cables de electricidad de por medio, pero afortunadamente un grupo de hombres pudo rescatar al perrito y mientras ellos intentaban desatorarlo, las personas de abajo sostenían una manta para atraparlo y finalmente lo pusieron a salvo. Gracias. 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 Gracias.